Ferrovial, yo veo ferrovial ahora mismo en un momento de corrección, ¿vale? Yo veo ferrovial haciendo una corrección. ¿Por qué una corrección? La acción está en tendencia alcista, solo vamos a ajustar aquí, explicar eso. La acción está en tendencia alcista, ¿verdad? Yo puse aquí dos LTAs. Esta de aquí uniendo los valles más antiguos y después más una u otra aquí uniendo estos valles que están aquí, ¿vale? O sea, tenemos una acción que está en tendencia alcista. Y si está en tendencia alcista, voy a considerar todo este movimiento aquí una ola de tendencia. Si esto aquí es una ola de tendencia, este movimiento que está haciendo ahora mismo ferrovial, yo voy a llamar de ola de corrección, ¿vale? Voy a llamar esto aquí de ola de corrección. ¿Qué teníamos antes? El precio aquí lejos de la media. Y ahora yo tengo el precio cerca de la media. El precio, la verdad, está haciendo la corrección justo en la media de 17 periodos, que es la media que yo utilizo. Entonces, pensando en eso, yo puedo esperar, ¿no? Voy a esperar a ver si ferrovial viene a hacer este movimiento aquí al alza. Si la acción entonces empieza a regularizarse y hace la ruptura del pico, puede entonces darme una oportunidad de comprar aquí la ruptura del pico con el stop loss en el valle. Pero lo que tengo que hacer es ver cuál es la distancia del pico hasta el valle y si esta distancia me permite hacer la operación respetando mi gestión del riesgo. Cada persona tiene que determinar el riesgo de sus operaciones y ver si es viable o no hacer una inversión. Si el riesgo para mí es muy alto, yo no invierto. Si el riesgo es corto, vale, entonces yo hago una operación. No podemos olvidar que aquí a los 27.53 la resistencia ahora es un soporte. También he puesto aquí esta LTA, ¿no? Que también puede venir a hacer un soporte para ferrovial si la acción empieza a desvalorizarse. Yo creo que no. Yo creo que aquí es solo un mismo momento de corrección. Aún más porque como el mercado empezó a desvalorizarse, las acciones que su tendencia alcista es clara pueden servir como un refugio para los inversores que no saben invertir a la baja. Entonces ellos van a empezar a comprar estas acciones que están en tendencia alcista, que la tendencia alcista es clara para, vamos a decir así, disminuir las pérdidas que están teniendo con otras acciones.